Y ahora si, el grupo moderno para todo el Perú Ya acaban las clases, que contento estoy Hoy tras larga espera, vuelvo a ver a mi amor Después de cuanto tiempo, al verla volver Quisiera gritarle amor Pero yo sé que es aún muy niña para comprender Estudiante, qué linda eres, estudiante, qué bella eres Con tu risa tan alegre y tu figura angelical Estudiante, qué linda eres, estudiante, qué bella eres Con tu risa tan alegre y tu figura angelical Con tu risa tan alegre y tu figura angelical Estudiante, qué bella eres, estudiante, qué bella eres Con tu risa tan alegre y tu figura angelical Estudiante, qué bella eres, estudiante, qué bella eres Ya acaban las clases, que contento estoy Hoy tras larga espera, vuelvo a ver a mi amor Después de cuanto tiempo, al verla volver Quisiera gritarle amor Quisiera gritarle amor Pero yo sé que es aún muy niña para comprender Estudiante, qué linda eres, estudiante, qué bella eres Con tu risa tan alegre y tu figura angelical Estudiante, qué linda eres, estudiante, qué bella eres Con tu risa tan alegre y tu figura angelical Estudiante, qué linda eres, estudiante, qué bella eres Con tu risa tan alegre